¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El que comete el partido, el penalti es Carvajal, Carvajal que lleva dos penaltis últimamente, el del PSG y este que hemos vivido hoy frente a la Real Sociedad, que se esfuerza, que siempre lo da todo hasta el último instante. Y bueno, hay una frase que dice que quien da todo lo que tiene no está obligado a más, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que da rabia que no veamos al Carvajal de las mejores ocasiones, aunque también es verdad que luego en el último de los goles es el que le pega la asistencia a Asensio para que meta el gol, ¿no? O sea, que ha tenido un partido que podemos decir que ha sido de luces y de sombras, pero bueno, el primer tiempo iba perdiendo el Real Madrid y la verdad es que no estaba haciendo unos grandes minutos el conjunto de Carlo Ancelotti, pero a partir del minuto, creo que ha sido el minuto 38-39 de la primera parte, se ha enchufado, ha metido el golazo de Kamavinga, seguido el golazo de Kamavinga, ha llegado el gol de Karim Benzema, que luego ha sido anulado por un fuera de juego muy justito, por lo que me estáis contando y por las imágenes que he podido ver a cuenta gotas, y después el golazo de Luka Modric, bueno, ¿cómo será la cosa y cómo estaba de contento el Bernabéu que se han ido cantando al descanso la afición el cómo no te voy a querer? El cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si fuiste campeón de Europa una y otra vez. Bueno, es que cuando se nota, uno que lleva muchos años viniendo al estadio Santiago Bernabéu, se nota cuando el público está en modo Champions, y hoy el público está en modo Champions, cuando el equipo iba perdiendo, no estaba nervioso, ni medio silbido desde la grada, o sea, tranquilidad total absoluta, y después cuando ha habido que apretar, cuando ha habido que animar, cuando ha habido que alentar, pues dos, tres tonos por encima de lo que anima este equipo, en modo Champions, cantando al descanso, cantando a la vuelta del descanso, tremendo, tremendo, espectacular cómo ha estado el ambiente, o sea que no me quiero ni imaginar lo que va a ser esto el miércoles, lo que va a ser el miércoles en el estadio Santiago Bernabéu, y nada, la segunda parte del Real Madrid ha estado tremendo, ha estado muy bien. ¿Qué podemos decir? Que ya hay que pensar en el PSG, en lo que viene por delante, en lo que tiene que ser una remontada, que no es tan complicado. A ver, ¿habéis visto? El PSG acaba de palmar con el Niza, o sea, el PSG ha jugado tres partidos desde que jugó contra el Real Madrid y le ganó en el Parque de los Príncipes. Ha perdido dos partidos y ha ganado otro. El Real Madrid se propuso, después del partido del Parque de los Príncipes, que tenía que hacer un 9 de 9 y ha ganado los tres partidos. Tres puntitos, tres puntitos, tres puntitos. Oye, luego la Champions lo cambia todo, suena la musiquita, los del PSG es verdad que su liga tampoco les motiva demasiado y que luego meten dos marchas por delante en la Champions y que va a ser un partido dificilísimo. Pero quiero decir que no hay que hacer una machada, que no hay que hacer una hombrada de una remontada de joder, macho, hay que meterles cuatro goles a estos tíos, que no. Que el Real Madrid tiene que ganar un partido en su estadio en el Santiago Bernabéu a 90 minutos al PSG, que es un equipazo pero se le puede ganar perfectamente y más aquí, en el estadio Santiago Bernabéu, y más con las sensaciones con las que llega el Real Madrid. Con lo cual, un poco de positivismo, chavalería, a pesar de que no vaya a estar Carlos Enrique Casemiro, pero, bueno, pues tenemos gente ahí en mediocampo porque el Pajarito Valverde se va a recuperar de la gripe, que esto me lo ha contado Carleto. Ahora os pongo a Carleto, pero vamos, os avanzo que me dice que Toni Kroos va a llegar y que el Pajarito Valverde también va a llegar. Con lo cual, pues Toni Kroos, Pajarito y Modric, está clarísimo el mediocampo que va a poner. La duda que me queda es arriba. Arriba pondrá Asensio, pondrá Rodrigo. Bueno, ya lo veremos. Vamos a escuchar a Carlo Ancelotti. Venga, escuchamos a Carlo. Mira lo que me cuenta. Ya estamos con el entrenador del Real Madrid. Estamos con Carlo Ancelotti. Mister, buenas noches. Buenas noches. Victoria contra un rival muy complicado por cuatro goles a uno. Estadio Santiago Bernabéu y el Sevilla a ocho puntos de distancia. Sí, sí. Un partido muy completo, muy bueno. La mejor manera para preparar el partido contra Paris Saint-Germain era de hacer un partido completo, con intensidad. Lo hemos hecho. Hemos sacado los tres puntos, que es la cosa más importante. Nos adelantamos en la liga y nos salimos de este partido con la ilusión que podemos también sacar los mejores miércoles. Se acabó ya con el mantra este de que el Real Madrid era un equipo que estaba cansado, ¿no? El equipo ha acabado como una bala y cuantos más minutos pasaban, mejor se le veía físicamente al equipo. Hemos apretado mucho arriba. Nos hemos dado la oportunidad a Real Sociedad de jugar como le gusta, balón atrás. Hemos presionado mucho. El trabajo de los delanteros ha sido muy importante. Y creo que esto es la razón porque hemos ganado. Hemos apretado mucho y lo hemos hecho en un momento en que teníamos que empatar el partido. La primera parte fue espectacular. Sobre todo los últimos 15 minutos de la primera parte con dos golazos. ¿Cómo valora primero el que ha metido Camavinga y su actuación a nivel particular de Camavinga? No, un partido muy completo, claro, con un gol, pero ha jugado bien, ha posicionado bien en el campo, ha utilizado sus energías para defender y para atacar. No, no, lo ha hecho muy bien. Creo que le gusta más jugar en esta posición que como pivote, pero esto es un aprendizaje que tiene que hacer porque tiene 18 años. ¿Cómo me define el gol que ha metido Luka Modric? Espectacular. No habitual, que marca con la pierna izquierda, pero los dos goles, la combinación de los goles fue espectacular. Aparte el penalti de Karim, pero también los otros, el gol de Asensio. No, no, muy bien. El hecho de ver a Rodrigo de titular en la noche de hoy, a algunos nos ha hecho pensar. Espérate que a lo mejor va a ser titular contra el Paris Saint-Germain, pero claro, luego sale Asensio y mete gol. ¿Qué pensamos, mister? Pensamos que Rodrigo ha cansado el lateral izquierdo y Asensio ha disfrutado de esto. Rodrigo ha hecho un partido muy completo. Una de las llaves fue esta, que en el uno contra uno, en la primera parte, no lo podían tener. Nos ha dado muchas ventajas ahí. Para el mediocampo, ¿va a llegar Toni Kroos? ¿Usted qué diría? ¿Llega Toni al partido del PSG? Yo creo que sí. Hoy se encontraba mejor. Mañana va a ser un trabajo individual. Creo que el lunes o martes intentará trabajar con el equipo. Vamos a ver. Pero Valverde no tiene problema. Casimiro a descansar. Valverde dice que se recuperará. Es una gripe, pero llega. No, ya ha recuperado Valverde. Hoy estaba mucho mejor. Le cuento, mister. El PSG acaba de terminar su partido. Ha perdido 1-0 contra el Niza. Han jugado tres partidos desde que se vieron las caras en el Parque de los Príncipes. Han perdido dos y han ganado uno. ¿Le dice esto algo a usted? No. Miércoles va a ser una otra historia. Va a ser una otra historia completamente. Esta historia la escribimos al Bernabéu. Esto nos puede dar ventaja. La última, mister. ¿Usted conoce bien al Bernabéu? Hoy ha encantado el descanso. ¿Cómo no te voy a querer? Al final estaban también animados. ¿Tienen ganas de remontar? ¿Tienen ganas de Champions, mister? Todo el mundo madridista quiere ver el equipo así. Apretando, atacando. Esto es lo que todos queremos. Intentaremos hacerlo también miércoles. Perfecto, mister. Muchas gracias, Carlos. Ahí estaban las palabras de Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, que ya tiene todos los sentidos puestos en el partido, cómo no, del miércoles frente al PSG. En el Bernabéu no se habla de otra cosa. Ahí estaba Carleto. Ahí estaba Carleto. Y nuestra charla de siempre aquí en el Estadio de Santiago Bernabéu, que ya es un clásico. Para todos vosotros aquí en Nacho Peña, canal oficial. Y ahora toca escuchar al mito, a Carlos Enrique Casemito. ¿Cómo es importante esta victoria por cuatro goles a uno? Y sobre todo metiéndole ocho puntos en la clasificación al principal perseguidor, que es el Sevilla. Bueno, yo creo que son tres puntos importantes, ¿no? Sobre todo el Sevilla nos empató el último partido, pero yo creo que hay mucha liga todavía. Hay más de 30 puntos por jugar. Entonces, claro, todos los tres puntos que sumamos son importantes, pero hay mucha liga todavía. Pero yo creo que tenemos que valorar estos tres puntos, porque es contra un gran rival, contra un rival que sabe jugar a fútbol. Y bueno, yo creo que tres puntos importantes más. Este partido ha empezado de manera complicada, el 0-1, se adelanta la Real Sociedad. Y habéis tenido un arreón final en el primer tiempo con dos golazos tremendos, ¿no? El de Kamavinga y el de Modric. Yo creo que desde el campo, yo he tenido la sensación que hemos salido detrás, pero hemos tenido el control del partido. Claro que cuando está por detrás, tenemos un poquito de prisa, pero hemos tenido totalmente el control del partido. Hemos jugado bien, con mucha intensidad, con mucha agresividad, presión en arriba, con la afición nos ayudando. Entonces, yo creo que hay que valorar, porque fueron 90 minutos muy completos. ¿Cómo defines esos dos golazos? Primero el de Kamavinga, desde muy lejos, y después un zambombazo de Modric tremendo, ¿no? Bueno, yo creo que siempre cuando se juega con una línea de cinco, que se juega muy cerrado, siempre unos golpeos de fuera de área es importante, ¿no? Pero hay que chutar, hay que probar desde fuera de área, pero son dos golazos. Son dos golazos que valen mucho, que valen desde fuera de área meter los goles. Entonces, yo creo que lo más importante son los goles desde fuera de área. Casi. Y ahora llega el Paris Saint-Germain, ¿no? El partidazo. ¿Cuánto te duele perderte un encuentro de estas circunstancias? Bueno, yo voy a estar fuera del campo, pero yo desde fuera voy a estar apoyando, voy a estar con mi corazón, voy a estar con mi alma dentro del campo con los jugadores. Y yo creo que la clave de todo eso, no solo nosotros, pero también la afición. La afición tiene que nos apoyar, tiene que creer hasta el final, porque sabemos que aquí en Bernabéu somos muy fuertes, pero también hay que respetar al rival, que es un gran equipo, contra el Paris. Y bueno, yo creo que todavía hay eliminatorias, todavía hay eliminatorias y bueno, votamos con nuestra oficina aquí. Hoy el PSG acaba de terminar su partido, ha perdido. De los tres partidos que han jugado desde que os vencieron en el Parque de los Príncipes, han perdido en dos ocasiones. Vosotros habéis ganado los tres. Bueno, cada partido es una historia. Nosotros sabemos que cuando suena el hino de la Champions es totalmente distinto. Nosotros sabemos que ellos tienen jugadores de muchísima calidad. Y bueno, yo creo que todavía tenemos que respetar eso. Y claro, sabemos que todavía hay eliminatorias. Kase, a nivel personal, ¿cómo te encuentras tú? Me encuentro muy bien, me encuentro fenomenal. Me encuentro disfrutando mucho. Disfruto mucho con Luka Moj, con Toni Kroos, que son dos jugadorazos. Y bueno, yo sigo disfrutando mucho aquí en este club. Muchas gracias, Kase. Gracias. Muy amable. Gracias. Gracias. Ahí estaban las palabras de Carlos Enrique Casemiro, que será uno de los grandes ausentes en ese partido frente al Paris Saint-Germain el miércoles aquí, por la noche, en el Estadio Santiago Bernabéu. Ahí estaba Kase, ¿eh? Como esa cara que se le quedaba cuando dice, joder, pues sí, pues me voy a perder el partido contra el PSG, ¿no? Pero animaré desde fuera. Por supuesto que sí, Kase, que eres un titán. Y sabemos que la fuerza desde fuera va a llegar para tus compañeros, para los que estén sobre el verde. Bueno, chavalería, que nada, que nos vamos con unas sensaciones muy buenas de aquí del Estadio Santiago Bernabéu. Hemos visto unos muy buenos minutos de fútbol, ¿eh? Hoy ha merecido la pena pasar frío aquí para ver y para disfrutar de chicharros como el de Lukita Modric o el de Kamavinga o volver a ver Marcar Asensio. Venga, la mente puesta en PSG, ¿eh? Chavalería, vamos a por todas. Ah, y antes de que se me olvide, precioso homenaje a Ucrania, al pueblo ucraniano que tanto está sufriendo en los prolegómenos de partido y también todo el ánimo para el UNIN. Muy bonito, muy emotivo lo que hemos vivido en el Estadio Santiago Bernabéu. Si os quiere mucho, Nacho Peña, canal oficial. Ah, por el PSG. Venga, nos seguimos viendo. Se os quiere. ¡Suscríbete al canal!